muy buenas a todos sean bienvenidos al canal cripto futuro como están gente hoy vamos a estar analizando a base docs una nueva meme coin multi cadena que está a punto de salir al mercado y que está teniendo ahora mismo una muy buena demanda en su preventa donde ya llevan recaudados casi 3 millones de dólares y es que si gente podemos comprar este token a día de hoy antes de que salga al mercado y por supuesto a un precio mucho más bajo que el que va a tener después en su día de lanzamiento así que bien amigos si quieren saber de qué se trata esto su potencial y cómo hacer para comprar el token antes que todos los demás entonces asegúrense de quedarse conmigo hasta el final de este vídeo bien amigos comenzamos y nos encontramos en la página web oficial de base docs donde como dije antes esta es una nueva moneda meme que podemos comprar hoy en su etapa de preventa y como pueden ver acá al momento de la grabación de este vídeo la recaudación es de más de 2.8 millones de dólares un valor muy cercano ya a los 3 millones y las personas están invirtiendo en gran parte porque saben que están comprando el token muy temprano y a un precio muy pero muy bajo un precio que por cierto va aumentando cada vez más a medida que pasan las diferentes etapas de la preventa así que obviamente que mientras antes compremos más barato lo vamos a pagar pero entonces cómo hacemos para comprar bueno simplemente tenemos que venir a su página web desde el enlace que les dejo debajo en la descripción de este vídeo y una vez que estemos acá vamos a conectar nuestra wallet elegimos desde cuál de todas estas redes que están disponibles queremos comprar ya sea con base ethereum vainas smart chain avalanche o solana y ponemos acá la cantidad de dinero que queremos invertir si compramos en base por ejemplo vamos a poder elegir pagar con et o con usdc si es en ethereum podemos pagar con et o con usdt y bueno así con todas las demás monedas y stablecoins principales de cada una de las redes disponibles una vez seleccionado todo esto correctamente tan solo nos queda darle clic al botón de pagar confirmar la transacción con nuestra billetera metamask y listo amigos ya habremos comprado los tokens y lo vamos a poder venir a reclamar el mismo día de lanzamiento donde esta meme coin que compramos estará saliendo al mercado a un precio mucho más elevado del que acabamos de pagar estas preventas van por etapas es decir que como les conté antes a medida que este contador va llegando a cero pasamos desde una etapa a otra y el precio va aumentando poco a poco de esta manera mientras antes compremos mucho mejor ya que vamos a conseguir un precio más bajo igualmente estén tranquilos que esto está programado para que el precio de la preventa nunca supere al precio del listado así que por tan solo entrar a la preventa ya vas a estar comprando un precio mucho más bajo que el precio que tendrá el token el día de su lanzamiento también como pueden ver acá arriba el proyecto está ofreciendo a día de hoy un rendimiento de más del 900% anual por tan solo comprar y holdear nuestras monedas y esto se debe por supuesto al sistema de staking el cual se puede aprovechar apenas hayamos comprado desde la sección de staking de esta plataforma donde a pesar de que todavía el token no haya sido listado en el mercado estos ya están en nuestro poder y ya los podemos estaquear a día de hoy desde este dashboard y comenzar a generar estos enormes ingresos pasivos sobre nuestra inversión para que así después el día del claim tengamos muchos más tokens de los que acabamos de comprar pero bueno explicado ya todo el tema de la preventa y cómo hacer staking vayamos ahora a ver de qué se trata este proyecto y bien si leemos un poco acá en su página web vamos a ver qué base docs está diseñado para hacer un meme multicadena ya que esta meme coin nace en la blog en debes pero no se queda ahí sino que también se va a poder tradear en etéreo en solana en vainas smart chain y también en avalanche es una cripto moneda multi chain y eso quiere decir que va a vivir en todas estas bloques al mismo tiempo y se va a beneficiar de cada una de ellas por ejemplo cuando las meme coins estén en tendencia en base este token va a estar ahí para ser comprado cuando sea en tendencia en solana también y lo mismo bueno con todas las demás redes donde está disponible ya entienden un poco la idea a lo que para mí es muy positivo ya que no sólo aumenta la liquidez para todo el proyecto sino que lo hace conocido y lo expone a un montón de ricos ecosistemas a la vez ahora si miramos un poco los tokenomics acá también nos dicen que la red principal del token docs va a ser en la blogging de base pero que de ahí podrá saltar hacia otras cadenas pudiendo reclamarse almacenarse y traerse en cualquiera de todas estas redes siendo nosotros mismos quienes vamos a elegir donde queremos que aterrice al momento de reclamar nuestros tokens cuando termine la preventa y bueno acá mismo también nos muestran cómo se van a estar distribuyendo la totalidad de estos tokens tenemos un 20% que está destinado a la preventa es decir que son los tokens que se están vendiendo y que podemos comprar a día de hoy después otro 20% se va a entregar a través de las recompensas del staking que ya expliqué cómo funciona un 20% será para la liquidez un 15% para el marketing otro 15% para las recompensas de la comunidad y por último un 10% destinado a listar el token en distintos exchanges después si leemos el roadmap vamos a ver que ahora mismo nos encontramos dentro de la fase 2 donde se hizo la auditoría de los contratos inteligentes la cual ya fue aprobada con éxito y se puede venir a chequear desde este pdf que encontraremos en la misma página web donde podemos ver que el proyecto no tiene ningún tipo de vulnerabilidad en sus contratos inteligentes y esto significa que es completamente seguro y bueno los demás pasos de esta etapa son básicamente los de hacer crecer la comunidad las redes sociales y hacerle un fuerte marketing al proyecto para que todo el mundo lo conozca después más adelante vendrá la tercera fase donde el token se va a lanzar en exchanges descentralizados y se va a listar en plataformas de trackeo como lo son coinmarketcap coingecko y beardeye y bueno por último tendremos la etapa final donde se va a dar un enorme airdrop se va a continuar con la campaña de marketing se listará el token en exchanges centralizados y comenzará una nueva etapa de desarrollo para el futuro de todo el proyecto así que como ven gente el equipo tiene las cosas claras y hay muchas cosas que están por venir que podrían ser altamente beneficiosas tanto para el reconocimiento del proyecto como también para el precio del token además como les dije hace unos minutos en la etapa final va a haber un enorme airdrop para todos aquellos que más se hayan comprometido con el proyecto como hacemos esto bueno simplemente siguiendo el proyecto en twitter y estando activos ahí creando y compartiendo todo tipo de memes y contenido sobre base docs cada publicación en el futuro nos va a otorgar puntos y una vez que termine la preventa vamos a poder canjear esos puntos por tokens que vamos a recibir obviamente a modo de airdrop algo bastante interesante y que quizás muchos quieran ir aprovechar así que bueno amigos en resumen esta es una nueva meme coin multicadena que nace en la blogs en debéis pero que podrá ser desplegada luego y expandirse hacia muchas otras cadenas de bloques diferentes un concepto muy llamativo y que creo que podría ayudar a atraer a muchísimos inversores y pienso además que el mejor momento para empezar a prestarle atención a este token es por supuesto ahora mismo que recién se encuentra en su etapa de preventa ya que estamos realmente al inicio de este proyecto y tenemos la oportunidad única y muy temprano de comprar un precio mucho más bajo que el precio del listado y por supuesto mucho antes de que salga a cotizar así que bien ya saben gente si les interesa no se olviden de ir a darle un vistazo utilizando el link que les dejo debajo en la descripción de este vídeo y tampoco se olviden de seguir al proyecto en sus distintas redes sociales para así empezar a formar parte de su comunidad y estar también siempre al tanto de todas las últimas noticias y novedades que vayan saliendo ahora bien ustedes qué es lo que opinan gente leve en potencial a base docs van a participar en la preventa por favor háganme saber sus opiniones debajo en los comentarios y así amigos es como damos por finalizado el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho si fue así por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo vídeo adiós y recuerden el futuro es cripto un saludo muy pronto en un próximo vídeo